Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. A todos nos gusta ver una buena sorpresa sobre un ring de boxeo. Hoy en día la protección de los récords invictos nos ha privado de ver peleas realmente competitivas, pero de cuando en cuando aparecen boxeadores que sorprenden con victorias que pocos creían posibles. A continuación expondré algunos ejemplos de ello. Ante ustedes dejo 5 peleadores que no eran favoritos y acabaron sorprendiendo en el primer asalto. Vamos al puesto número 5. Smith Jr. vs. Fonfara. Iniciamos en el año 2016. El polaco de peso semi-completo Andres Fonfara estaba tocando la puerta hacia una nueva oportunidad de título. Antes de ello debía enfrentar al entonces desconocido Joe Smith Jr. El polaco era favorito 12 a 1 para esta contienda. 4. Ishida vs. Kirkland En 2011 el invicto estadounidense James Kirkland era favorito 17 a 1 para vencer al japonés Nobuhiro Ishida en una pelea de peso medio sin título en juego. Ishida contaba con un modesto récord de 22 victorias, 6 derrotas y 2 empates, con tan solo 7 knockouts, mientras que Kirkland estaba invicto en 27 peleas, con 24 detenciones antes del límite. Esto fue lo acontecido. 4, 5, 6. David Lemieux David Lemieux By knockout against Rubio There's no 3 knockdown rule in effect. Kirkland obviously isn't covering or holding up. He wants to fight back and he's getting the right hand. There it is again. 3, knockdown now and Joe Cortez is stopping the fight. James Kirkland was fighting Cortez to try to get up and Cortez pushed him down. He stopped the fight. James Kirkland has been knocked out. Shockable. We saw James Kirkland. 3, Stevenson vs. Dawson He aquí una pelea que en el papel no era tan dispareja, pero la relevancia, y sobre todo la forma en la que acabó, la hacen merecedora del tercer lugar. En 2013, Chad Dawson realizó la primera defensa de su título mundial CMB de peso semi-completo, contra el canadiense Adonis Stevenson. Nadie esperaba lo que ocurrió. Oh! Wow! 2. González vs. Mares En 2013, el méxico-americano Abner Mares estaba invicto en 27 peleas, y contaba con títulos mundiales en tres categorías diferentes. En la primera defensa de su cinturón mundial pluma del CMB, enfrentó al experimentado púgil mexicano Johnny González, el cual estaba 9-1 abajo según las casas de apuestas. Todavía recuerdo lo impactado que me sentí al presenciar esto en vivo. El reflejo es still there. El right hand by Johnny González. First beating. In there, you can see him trying to test on González, but slapping right hand. Now Mares rushes up. Now Mares rushes up. And his legs look good for 30 minutes. Oh, my God! Down goes Mares. And Mares is back to the hoop. He's a fan. He's in real trouble here. Six, seven, eight. What a left run. It was a tremendous shot. Are you okay? And Johnny, you want to continue. I'm upset if he could get Mares out of here. González putting it all out there. Oh, my goodness. Unbelievable. Mares is in real. I am shocked. This fight has almost stopped. A first round knockout win for Johnny González. He goes over to control. Yeah. So far. Antes de pasar al primer lugar, veamos algunas menciones honorables. I'm sure it's precisely the start that Roy expected to have. But now the pressure and a right hand by Danny Gritty here. And you might have been a glancing blow. Big finish. The fight back. You see him wobbly. Wobbly. You better believe it. Another uppercut got in and that was it. And the fight was stopped. Roy wasn't, Roy wasn't throwing any punches. Oh, Tommy's stung by a right hand and down goes Mares. And Vett again lands the right. The birds have a big moment. And he's got it. That's it. A first round KO for Michael Vett. And there goes Tommy Mares since eight. He lost in the first round. And he's dropped with a right hand. Short right hand. And another right hand drops Jack right on his stomach. Nope, nope. Should stop and it's over. Just like that. I guess he got inside. Good job. Good job. Good job. Dish's right hand. Quillen on inline skates. And the referee has already stopped the fight. That the opponent will move forward. Oh, and this knockout. This knockout. This knockout. This is the first. One. Can versus Prescott. Amir Khan era considerado un prodigio del boxeo en 2008. El británico había conseguido una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas, y como profesional estaba invicto en 18 peleas, con 14 knockouts a su haber. Se esperaba que el colombiano Brady Prescott fuera una nueva víctima de la joven promesa, ya que a pesar de estar invicto en 19 combates, 11 de sus rivales contaban con récords negativos. Puede que su récord haya sido mentiroso, pero la pegada del colombiano era real, y acabó destruyendo a las casas de apuestas, que tenían como favorito a Can 16 a 1. ¡Gracias por ver el video! Si les gustó el video no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. ¡Hasta la próxima!